Que yo soy tu hijo Y otros tantos hijos y nobles hombres que no hay que hablar Y es que no hay historia ni una memoria para olvidar Eres Puerto Rico mi gigante chico y déjame soñar Déjame soñar Que mi San Juan lo dejen como está y que no le quite nada, nada más Que sea Mayagüez, estudiantil, orgullo de allí Guárdame un palmar y un amanecer cantando un sorsal Quiero una jamaca, capela, jata, caguabara de allí Y déjame soñar desde aquí Déjame soñar Déjame soñar Yo quiero oír un jíbaro cantar Y le contesto un gallo en madrugas Comer pomarosa y oler las rosas de mi rosal Del norte, del este, del sur y oeste ponció San Juan Valle de collores, déjame que llore mientras llego allá Y déjame soñar desde acá Y déjame soñar Déjame soñar Déjame soñar desde acá Déjame soñar Déjame cantarte desde aquí Porque cantarte boriquen a mí me hace feliz Déjame soñar desde acá Déjame soñar Soñando contigo que aquí yo me encuentro Esa isla a mí me llena de sentimientos Déjame soñar desde acá Déjame soñar Quiero tu campeón la voy a oír Ese gallo bien que hasta aunque me cante Déjame soñar desde acá Déjame soñar Y que me deje la San Juan como está Y así que yo lo quiero encontrar de nuevo A ver María, pito fuerte, dile que no me cambien Guárdame un palmar y un amanecer Seguiré soñando hasta que te vuelva a ver Déjame soñar desde acá Déjame soñar Que se amañan pues, pueblo estudiantil Orgullo siempre de allí Déjame soñar desde acá Déjame soñar Qué bonito es poder pensar Soy tu hijo Y nunca lo he de negar Déjame soñar desde acá Déjame soñar Qué bonito es Puerto Rico Mi gigante chico Déjame soñar Déjame soñar desde acá Déjame soñar Que no me cambien Que no me cambien Que no como está Lo dejen como está Que no me cambien Pero que sea Mayagüe se estudiantil Orgullo siempre de allí Que no me cambien Y te digo llegar a más San Juan sea mi capital Que no me cambien Que no me cambien Que no me cambien Que no me cambien Ni mi fiesta patronal Que no me cambien Que esa mujer morir Que no me cambien Que no me cambien Oye mi linda playas Que no me cambien Y recoyendo el café Que no me cambien Que no me cambien